Las cifras que dio el canciller Ernesto Tavi de los uruguayos que pudieron regresar y algunos que faltan y este último fin de semana es el último donde van a llegar muchos. Y algunos son los estudiantes de ciencias económicas y de medicina que trabajan mucho y vendiendo las rifas y planificando este viaje y finalmente fue un viaje un poco complejo que además lo tienen que cortar y regresar. Vamos a ver cómo lo están viviendo y estamos con Gustavo Welker, director de Toque y Toque, buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bien, Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Me imagino que con mucho trabajo y muchos contactos de la cantidad de consultas que te deben llegar. Fue una semana, un disparate la semana en todo lo que vivimos. Y bueno, decir que ahora esta semana ya bajó muchísimo, salvo por algunas personas que todavía siguen estando en Asia y bueno, no decidieron en su momento volver y ahora se está complicando un poco. Claro, porque en realidad estaban en Japón, ¿no? La mayoría, que hasta ahora Japón en realidad les permitía realizar un viaje un poco diferente porque obviamente a China no pudieron ir y Japón no está como cualquier momento del mundo, pero ahora o se vienen o realmente después no van a poder salir. Exactamente. Y bueno, esto fue nuestro trabajo grande hace dos semanas que fue, no solo estaban las ciencias económicas, sino que teníamos grupos de medicina y después otro grupo más en otro país, que era Indonesia, que eran de odontología, de derecho y de ingeniería. Entonces, al estar tanta gente distribuidos en tantos países, la situación era mucho más difícil porque cada país tenía su restricción y cada persona en su momento no tomaba dimensión de lo que estaba pasando y algunos decidían quedarse, otros decidían volverse. Entonces, no era que se tomaba una decisión como grupo, sino que se pudieran tomar decisiones personales. Claro. Sí, evidentemente que ahí hubo criterios distintos en cada uno y me imagino que con el correr de los días y en la medida que la situación iba avanzando hasta lo que fue la declaración de pandemia, eran más los que advertían, pero también aquellos que pensaban, no, esto estoy acá, esto fue una vez en la vida y... Claro, hice todo este esfuerzo para llegar acá. Esto va a terminar en la nada. Que también hay que entenderlo desde el punto de vista humano, ¿no? Uno está ya alejado, desconectado de la información y no siempre puede tomar las mayores precauciones que hubieran sido... Sí, o pensar, bueno, eso va a durar poco y no va a llegar a todas partes y el resto del viaje lo voy a poder hacer. Pero fíjate que ahora está pasando, mencionábamos Japón, y esto viene a cuenta de lo que está pasando con la curva en Uruguay, veníamos contentos porque estábamos parecidos a la curva en Japón y ahora en Japón se disparó la curva. O sea, uno nunca se puede confiar con esta enfermedad. Hubo un rebrote. Claro, además me imagino que muchos, lo que decías, las decisiones personales, que obviamente se prioriza la salud, pero estando de repente en Japón hace unas semanas, cuando la situación no estaba como hoy, quizás muchos también lo que ponían en la balanza es, bueno, y si me vuelvo, ¿qué pasa con el resto de los pasajes, de los hoteles, de todos los países, los meses que tenían por delante con todo pago? ¿Qué iba a pasar con eso? Bueno, eso era la gran incógnita para todos, porque en realidad no había un protocolo en el mundo sobre este tipo de situaciones. Entonces, ni las aerolíneas, que uno piensa que tienen todo organizado y que tienen todo pensado, no había algo pensado para esta situación. Entonces, no te dejaba tomar decisiones a vos como con certezas. Lo único que había que hacer era como navegar entre incertezas. Y yo lo que veo a la situación es como que el coronavirus nos fue acorralando. Al principio era como, bueno, hay un foco en cinco países. Obviamente uno era China, pero después había en Irán, en Corea, después despertó el foco en Italia. Y bueno, en principio eran esos los países que estaban más complicados y que no se podía visitar. Pero bueno, después con el tiempo fueron país a país tomando medidas y ahí pasaban dos cosas. Que había, nuestra intención en todo momento fue, bueno, primero a nivel sanitario, si las medidas estaban bien como para continuar el viaje. Y eso lo evaluábamos también con la gente de allá. Y todos coincidíamos que sí. Pero después ya el tema sanitario pasó a segundo plano para todos, porque las restricciones de cada país empezaban a tomar protagonismo. Entonces, no sé, estábamos en India, íbamos a ir a Nepal y algunos dejaban entrar a Nepal porque tenían el pasaporte uruguayo, pero si tenían pasaporte italiano no podías entrar. Entonces ahí empezamos, bueno, con todas las medidas para ir sorteando obstáculo por obstáculo. Ahí me imagino que hablaron con Cancillería, que fue cuando pudieron lograr muchos tener el pasaporte uruguayo. Exactamente. Ahí nos, o sea, tuvimos que ir y voltear la puerta varias veces para que realmente se entendiera la situación cual era. y la verdad que al principio lo toman medio como con pinzas, lo que decís, pero después vieron la seriedad y lo que estaba pasando. Aparte, muchos padres llamaban y, bueno, demandaban lo mismo hasta que en un momento nos atendieron bien, la recepción fue buena y tomaron conciencia de la situación. Y ahí surgió el pasaporte de emergencia, que la verdad que lo usamos poco porque enseguida después, a los cinco días más o menos, ya esa medida tampoco servía porque el país, o sea, el resto de los países ni siquiera dejaban entrar tengas el pasaporte que tuvieran. Es como que día a día cambiaban las restricciones y vos, a la gente, desde acá, era como un operativo mega gigante de gente acá en Uruguay buscando soluciones y gente estando allá en Asia con la gente, transmitiéndole lo que se decía acá y como trabajando con la gente en decirle, bueno, mantengamos la calma que vamos a seguir viajando mientras podamos y cuando no podamos, volveremos. ¿Y cómo fue la respuesta de los jóvenes? Y, bueno, al principio era lo que decían en el comienzo, es como que la gente no toma dimensión y más estando de viaje. Tampoco querés quererlo. Es como trabajaste tanto tiempo para ese viaje que lo vas a sostener a capa de espada. Y, en un momento, lo sostuvimos muchísimo. Hubo gente que... Era poca la gente que decía, bueno, yo la verdad que para viajar así prefiero volver, pero eso era el, no sé, 2%, 3% de la gente. Hasta que, en un momento, nosotros tuvimos que tomar una determinación que fue el 18, 19 de marzo, que fue cuando uno de nosotros fue para allá a realmente a dar conciencia a la gente de lo que estaba pasando. Y, bueno, cuando llegó allá al país, que era Tailandia, ya vio que la situación, o sea, no tuvo ni que diciérselo. La gente ya vio porque al otro día ya en Tailandia habían cerrado los boliches, habían cerrado hoteles. Entonces, ya la situación, la gente se empezó a dar cuenta ahí. No, tampoco tiene tanta gracia viajar en esas condiciones. Es verdad. Pero gracias. Pero gracias. El tema, también otra cosa que ustedes mencionaban, era, bueno, qué pasa con todo lo que ya había gastado, digamos, del viaje. Y, bueno, eso es una cosa que estamos ahora resolviendo con Aerolíneas y con los proveedores de allá. Ahora, hay muchos, ¿qué es lo que tiene? Esto es una opinión muy personal, pero, bueno, la comparto para que cada uno pueda dar la suya y analizar la situación. La pandemia esta generó una crisis, que todavía la crisis no se ve porque no hay un caos aún. Pero donde pasen algunas cosas más, va a generar un caos y ahí sí vamos a tomar conciencia de que estamos viviendo una crisis. Entonces, la crisis, dentro de todo, no fue tan grave económicamente. Van a tener, ¿qué es lo que le pasaba a la gente cuando tenía que tomar una decisión de volverse? Era, todavía que me tengo que volver, pierdo la mitad del viaje, por ejemplo, o, y a la vez, no solo pierdo la mitad del viaje, sino que también tengo que pagar para volver. Porque las aerolíneas no es que te cambian el pasaje gratis ni nada. Claro. Entonces, nosotros nos encontramos en una situación donde, por ejemplo, un cambio de vuelo sale entre 300 y 400 dólares, por ejemplo. Y nosotros teníamos en ese momento 300 personas viajando. Entonces, se te ponen en el momento de tomar decisiones mil cosas en la cabeza. La prioridad era que vuelvan. Entonces, lo que le transmitimos a los padres y a la gente es, ellos van a volver. Y los hicimos volver sin decirles que pongan plata y mucho menos. Entonces, está, pudieron volver todos y ahora lo que vamos a hacer es números para ver en qué situación quedamos con ellos y con nosotros. Sí, eso está pasando en toda la industria turística, ¿no? Sí, también. Porque son todos los perjudicados, las agencias, los hoteles, las aerolíneas y los pasajeros también. Sí, todos. Todos, todos, todos. Y hubo una situación, que fue la situación más límite que tuvimos, que fue, estando en Indonesia, esto de un grupo de 40 personas, estando en Indonesia, nos dijeron que una aerolínea volaba el 24 y el 25 de marzo. Está, nosotros teníamos pasajes para todos ellos, sin problema, y buscando pasajes para otra gente que estaba varada, nos damos el lujo de tratar de ayudar a alguna otra persona. Nos dicen, encontramos en el sistema que el vuelo del 25 ya no estaba más y la aerolínea no lo había comunicado todavía. Entonces empezamos a buscar, a buscar, y era verdad, el vuelo del 25 ya no salía más y nuestra gente iba a quedar varada ahí en Indonesia. Entonces le dijimos a Camilo, que estaba ya con el grupo, que se fue al aeropuerto a hablar con la aerolínea, y tratara de acomodar a esa gente del 25 en el vuelo del 24. Y, bueno, fue inviable al principio, porque no te daban, primero no te hablaban, no te respondían, el aeropuerto era un caos, había 500 argentinos ahí reclamando por lo mismo, que Argentina estaba en la peor situación que nosotros, porque Argentina había cerrado la frontera de ellos, entonces si tenías vuelo a Argentina, las aerolíneas no te dejaban enmarcar. Y, bueno, nosotros dentro de esa situación creo que ligamos un poco, porque los vuelos no se saturaron tanto y pudimos acomodar a la gente. Pero, claro, la condición, por ejemplo, de la aerolínea, era, bueno, vos no tenés vuelo para el 24, tenés vuelo para el 25. Si vos me demostrás que tenés el vuelo comprado, el tramo de Dubái a San Pablo, yo te dejo embarcar. Pero, claro, había que comprar un vuelo nuevo ahí, el día antes. Entonces, ahí hubo un grupo de 20 personas que tuvimos que decirles, mirá, la única opción que tenemos en este caso es pagar 1.500 dólares por esos pasajes, porque si no, no sabemos después cómo hacer la vuelta. Claro, tal cual. Y, claro, ahí tuvimos que comprar un pasaje para, y todo esto era, porque allá era de día y acá era de madrugada. Y, bueno, fueron dos semanas casi sin dormir, tratando de resolver situación a situación, porque, claro, lo que está allá de día... Sí, sí, situación muy difícil para la que no está preparado, no solo en nuestro país, no, estaba preparado el mundo. Exacto. Y uruguayos que cada uno, obviamente, tenía su problemática. Gustavo Welker, muchísimas gracias por este contacto, quedamos a las órdenes. Un gusto y gracias a ustedes. Igualmente, hasta luego. Antes de irnos, Facu. Un consejo, Semana del Hogar envía confort más...